Muy difícil el escenario, la pista muy distinta, ¿no? El viejo autódromo antes de la modificación para que viniera la Fórmula 1. Fue el debut y la victoria, como les decía a Maitito Bessone, bien marcadamente diferentes los autos, otra altura, otra velocidad. Se andaba apenas por debajo de los dos minutos y en una S la curva 1, no la chicana actual. A ver, nos recuerda Bessone, 18 años han pasado, su primer triunfo en el turismo de carretera en el día de su debut. Bessone, ¿qué te acordás de aquel triunfo de 1985 en el que debutaste en el T6 y llegaste a la victoria que hace 18 años? Bueno, fue un recuerdo, es un recuerdo muy lindo porque yo no podía creer el público que había ese día, la cantidad de hinchas de Ford y lo que significó ganar en el T6. Obviamente tuve mucha suerte, manejé un auto que fue increíble lo bien que funcionó. Y bueno, ese día yo creo que fue el más importante del punto de vista de lo que es ganar una carrera por la repercusión que tuvo. Además tuve la suerte de ganar ese mismo día con un alfa de mi papá, que ganamos la general, incluso con el auto chico le ganamos a los clases 3. Así que fue redondo realmente ese día, fue un día increíble. ¿Te acordás algo en sí de la carrera? No, recuerdo que en los entrenamientos Felipe Salgado prácticamente no quería girar porque cuidaba mucho el auto y cuando salí yo no tenía ni idea de dónde había que frenar y doblar, cómo hacerlo. Y rápidamente le rompió una goma, que era Michelin, costaba una barbaridad. Se la traje bloqueada, medio se enojó, pero después lo compensé porque en la cuarta vuelta creo que ya estaba entre los 3 primeros y no entendía nada de él, menos entendía yo. Después bueno, una serie muy peleada con Roberto Moura que me la ganó por un error mío y el domingo vino el desquite que gané por muchísima diferencia, creo que le saqué más de 15 segundos y le gané a los 2, que para aquel entonces en este circuito eran imbatibles. Para mejores no ganaba un Ford hacía muchísimo tiempo, o sea que fue una sorpresa no solo para mí sino para los hinchas. Así que fue un día muy muy especial. Yo creo que ese día me convertí definitivamente en hincha de Ford. ¡Suscríbete al canal! Un muy lindo recuerdo, ¿no? Casi 20 años han pasado. Vaya nuestro recuerdo también para gente que estuvo ligada a aquella época de campeones que nos iniciábamos en la televisión también nosotros por el viejo Canal 2 con Juanito Sebastián que nos dejara hace poquito tiempo, Rodolfo Carlino quien nos sigue acompañando, Alfredo Lamela, gran camarógrafo que estuvo muy vinculado a todas las imágenes que se recibieron de la época de las Malvinas, de la guerra de las Malvinas y fue un brillante colaborador de este equipo periodístico en aquella época en que el turismo de carretera corría mucho más en la ruta y excepcionalmente hacía carreras en autódromos como esta que veíamos con la victoria de Tito Besone del año 85.